Buenas tardes, aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la Unión Síndical Obrera Uso. A continuación, nuestros titulares. La Uso denuncia que Ecopetrol viola libre ejercicio de la actividad sindical. Con pases bloqueados, Ecopetrol impide entrada a refinerías del país a dirigentes sindicales. Comunidad de Taunamena denuncia que Ecopetrol no cumple en la región política de responsabilidad social. Arremetida de Ecopetrol contra el sindicato, tema de cesión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Uso. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. Ecopetrol prohíbe el acceso de los dirigentes sindicales del abuso a las refinerías. En Barranca Bermeja fueron bloqueados sus pases de entrada, por lo que se hizo necesario constatar con el Ministerio del Trabajo la decisión tomada por el presidente de la estatal petrolera. Cuando dirigentes sindicales se disponían a ingresar a la refinería de Barranca Bermeja para realizar jornada programada desde la Junta Directiva Nacional de la Uso, se encontraron que sus pases de entrada habían sido bloqueados bajo una orden de la Alta Administración de Ecopetrol. En horas de la mañana, entre 5 y 6 de la mañana, cuando los dirigentes sindicales de la subdirectiva y de la Junta Directiva Nacional del Sindicato pretendimos ingresar a las instalaciones industriales de la refinería, a desarrollar nuestro libre ejercicio de la actividad sindical, a realizar informes en los diferentes sitios de trabajo, en recoger inquietudes de los trabajadores, nos encontramos con que la Administración de Ecopetrol, en cabeza de la Gerencia General de la Refinería, de Relaciones Sindicales, de la BTH y Seguridad Física, procedieron a bloquear las tarjetas magnéticas de ingreso de los dirigentes a la refinería. El hecho, que es una muestra más de la clara violación al derecho del libre ejercicio de la actividad sindical, se produjo ante los rumores de un paro de trabajadores contratistas que realizaría la organización, por lo que la empresa tomó la medida de bloquear y militarizar las puertas de entrada a la factoría, como se puede evidenciar en las del 25 de agosto y la entrada principal. Siendo un acto discriminatorio, un acto que viola la Convención Colectiva de Trabajo, en su artículo 9º, recordemos que ya el Ministerio de Trabajo surtió una investigación administrativa, la cual terminó en sanción para Ecopetrol por este tipo de hechos. Inmediatamente nosotros solicitamos la intervención y la constatación por parte de la Oficina del Trabajo, donde el Ministerio comisionó a un inspector de trabajo y pudo verificar de manera clara el efectivo bloqueo de toda la dirigencia sindical. Esta situación ameritó la presencia del representante del Ministerio del Trabajo, quien por solicitud del abuso llegó a constatar la forma como la empresa viola el artículo 2 de la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita entre Ecopetrol y el sindicato. Nosotros como organización sindical rechazamos este tipo de actos. Ecopetrol siempre ha rechazado las vías de hecho, pero al mismo tiempo se faculta para realizárselas y para aplicárselas a la organización sindical con este tipo de prácticas y medidas que vulneran la constitución política, que vulneran la convención, que vulnera el tratado internacional número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual el Estado colombiano suscribió ese tratado. La organización sindical ha anunciado que tomará medidas sobre estas políticas implementadas por Ecopetrol en cabeza de su presidente, Juan Carlos Echeverry, en no permitir el ingreso a dirigentes sindicales. Una vez se suscribiera, se firmara el acta de constatación por parte del Ministerio, se procedió en cabeza mía, como presidente de la subdirectiva, a solicitar a la Oficina de Control Disciplinario la apertura de los procesos disciplinarios para los diferentes funcionarios de la refinería que intervinieron para materializar esta medida restrictiva de ingreso, tendiéndose los abogados de jurídica, el personal y los funcionarios de la BTH, así como el responsable de seguridad física de la refinería. Un hecho similar se dio en Cartagena. Como un claro ejemplo de persecución sindical y violación a los derechos laborales, Ecopetrol bloqueó el acceso de dirigentes sindicales, trabajadores directos y de empresas contratistas. A nivel nacional, la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol, el pasado 21 de febrero del presente año, bloqueó el ingreso a las instalaciones de la empresa a dirigentes sindicales y trabajadores, tanto directos como de firmas contratistas, cuando de costumbre se presentaron a sus labores diarias. Somos los primeros sorprendidos, porque esta mañana, como lo hemos hecho siempre, vinimos a hablar con los trabajadores al interior de la refinería y nos encontramos con que tenían bloqueado nuestro acceso, continúa bloqueado el acceso nuestro, pero mucho más grave, cuando no solamente se bloquea el ingreso de los dirigentes sindicales de la USO, que estamos plenamente autorizados por el derecho de libre asociación y libertad sindical, pero doblemente refrendado, uno, por nuestra Convención Colectiva en su artículo noveno, y dos, en nuestra Constitución colombiana, que refrenda ese derecho como un derecho fundamental. Este hecho, que constituye un claro ejemplo de violación al libre ejercicio de la actividad sindical, a la Convención Colectiva de Trabajo, Uso, Ecopetrol y a los derechos laborales, al parecer fue orden directa del presidente de la Estatal Petrolera, Juan Carlos Echeverry. Hay alrededor de unos mil trabajadores que están afuera de las instalaciones por una decisión del señor Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol, esto es lo que contesta tanto el gerente esta mañana cuando le preguntábamos cuál era la razón por la que no dejaban ingresar a los dirigentes y a los trabajadores a sus sitios de trabajo, y la respuesta fue que era una orden superior emanada del presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry. Cabe resaltar que estas circunstancias se prestan de manera legal para declarar un cese de actividades imputable al empleador, puesto que en ningún momento fue orden de la organización sindical. Esto sería indudablemente un cese de actividades o un paro imputable al patrón, porque es el patrón quien no está dejando entrar a los trabajadores a laborar. La Uso para nada está hoy direccionando ni está en ningún momento orientando paro de actividades. Nosotros veníamos a hacer las visitas normales que hacemos todos los días a los sitios de trabajo, no hay ni siquiera una circular nuestra planteando que va a haber paro, que va a haber cese de actividades. En la refinería de Cartagena se dieron pérdidas económicas, que si bien es cierto no se han contabilizado aún, existen dos razones para que se den en esta ciudad, el cese de actividades obligado por Ecopetrol y el lucro cesante de plantas que aún no se han puesto en funcionamiento. O sea, cada minuto o cada hora que los trabajadores dejen de trabajar o de laborar, pues significan pérdidas para la empresa. Hay indudablemente que el lucro cesante es de cuantiosas pérdidas para el país, y todo esto pues generado por una actitud reaccionaria que no entendemos, pero que desde hace un tiempo para acá la administración en cabeza de Juan Carlos Echeverry viene generando contra la Unión Sindical Obrera. Hasta las instalaciones de Ecopetrol en esta ciudad llegaron inspectores del Ministerio del Trabajo para constatar la situación tanto de dirigentes de la Unión Sindical Obrera como de trabajadores. Este hecho quedó evidenciado en el acta expedida por el Ministerio con fecha del 21 de febrero y en un registro fílmico del mismo. Y aunque los carnets de los trabajadores fueron habilitados a las 8 de la noche aproximadamente, la restricción para los dirigentes continuaba, por lo que se espera que los entes competentes hagan lo propio para que la alta gerencia de Ecopetrol no siga violando los derechos sindicales y laborales de sus trabajadores. La subdirectiva Uso Tauramena denuncia que desde que el campo de Cusiana fue entregado a Ecopetrol las diferencias con su antiguo operador, Esquión, no han sido muchas. Los incumplimientos, acuerdos pactados con la comunidad podrían generar un paro en esta región. La comunidad de Tauramena viene expresando su absoluta inconformidad con el actuar social que ha tenido Ecopetrol desde que tomó la operación directa de campo Cusiana. Para nosotros es claro que en el campo Cusiana se ha bajado la producción y desde que llegó Ecopetrol ha hecho unos compromisos con la comunidad en base a la constitución de un comité y empezamos a trabajar con un comité que está incluido por diferentes sectores de la sociedad en las cuales estamos nosotros como organización, como Uso, como sindicato. Pero Ecopetrol al tiempo ha venido incumpliendo en estos procesos y sobre todo ha afectado en los términos de que es la oportunidad laboral y lo que es en la inversión social y los bienes y servicios del municipio. En cuanto a esa oferta laboral que esperaba más la comunidad de Ecopetrol, pues ese poquito de oferta que hay en el municipio no la ha caracterizado bien, o sea, no la se ha canalizado bien por parte de Ecopetrol, dejando a muchos de los trabajadores sin esa oportunidad. El movimiento social prepara Tauramena para el futuro. Realizó un pliego de peticiones a Ecopetrol exigiendo a la empresa cumplir acuerdos pactados en materia laboral, social, ambiental y de derechos humanos. Dentro del comité se había comprometido Ecopetrol a desarrollar lo más posiblemente en términos del decreto 1668, que es la mano de obra local, o sea, el 100% de la mano no calificada, pues iban a participar todas. Y después en el modelo se abría la espiral y contrataban a los trabajadores, a las personas del casco urbano. Nosotros nunca se incumplió, hablamos también sobre la oferta del primer empleo, tampoco cumplió, y pues la comunidad pues rechaza esta situación, esta postura tan fuerte de Ecopetrol, que pues sí nos da un balance, un informe y dentro del papel todo muy bien, pero en la realidad no hemos cumplido. Algo está fallando, pues Ecopetrol nos echa la culpa a unas cosas, nosotros decimos que Ecopetrol y esto genera pues de nuevo que la comunidad y la uso retomemos el comité que veníamos formado y habíamos construido desde el 2010 y 2012. En el documento las comunidades denuncian que el desobedecimiento ejecutado por Ecopetrol y sus aliados, proveedores y contratistas recae en la falta a los compromisos adquiridos dentro de su política de responsabilidad social, exactamente en cuanto a lo que tiene que ver con la guía de abastecimiento local. Decidimos pues manifestarnos en contra de Ecopetrol, lo hicimos el 21 de febrero, solicitando pues que se sienten con nosotros de nuevo, pero no la administración local de Ecopetrol, estamos solicitando que sea un alguien de Ecopetrol que tenga decisión en cuanto a nuestras peticiones. Y no es solo este término ahí con Ecopetrol, sino con el vecino también que está ahí, que es Ocensa, que opera más o menos para todas las empresas y sobre todo Ocensa y Ecopetrol un comité, pero no nos han cumplido siempre, contratan en mano de obra que no es de Tauramena, a los profesionales los desconocen o si los llaman por la agencia de empleo, ponen miles de trabas, suben las condiciones, la experiencia laboral la suben, y entonces ahí se ha habido un complique. Al parecer las diferencias entre Equión, que operaba antiguamente Campo Cusiana y Ecopetrol, que lo hace en la actualidad, no son muchas, ya que carecen de oportunidades para el empresario y la mano de obra local, no permitiendo así la dinámica de la economía de Tauramena. Ecopetrol siempre nos saca a relucir que el desarrollo petrolero no lo ha podido hacer Ecopetrol porque la comunidad hizo o nos movilizamos para efectuar la consulta popular en contra de Odisea 3D, la cual se gana legítimamente. y Ecopetrol denuncia el acuerdo municipal para poder desarrollar, el acuerdo municipal da el contexto de lo que se puede hacer en el cerro para convalidar la consulta popular. Entonces Ecopetrol denunda la consulta. Entonces en este movimiento le solicitamos expresamente a Ecopetrol que debe levantar esa medida que está ahí. De no dar una respuesta positiva a sus necesidades los taurameneros, luego de agotar las vías del diálogo, estarían dispuestos a recurrir a las vías. De hecho, es así como solicitan a Ecopetrol, cumpla con los acuerdos adquiridos con Equión en las mesas de concertación y diálogo de 2010 y 2012, ya que hace parte de su grupo empresarial. Hagamos una breve pausa en nuestro informativo y ya regresamos con más información. Hágase bachillera en corto tiempo en el Colegio de la Unión Síndical Obrera Uso, modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede Subdirectiva Uso Barranca Bermeja, matrículas abiertas. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias. Más aún, cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente, esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. A su paso por Barranca Bermeja, el presidente de la Uso Tibú habló sobre las retaliaciones de la empresa a través de procesos disciplinarios a dirigentes sindicales. Asimismo, se refirió al compromiso de Ecopetrol de reactivar el proyecto Tibú. Realmente, el ejercicio de la actividad sindical en Tibú se ha vuelto muy difícil porque a pesar de que la administración de Ecopetrol manifiesta que respeta las libertades sindicales y los derechos humanos, allá se ha declarado una guerra jurídica contra la dirigencia sindical. En este año que pasó, sumando los procesos de los compañeros, sumamos alrededor de 30 procesos disciplinarios por actividades que antes desarrollábamos y no tenía problema de ninguna índole. Hoy en día, tras cada manifestación de la clase trabajadora, viene la arremetida jurídica porque nos abren procesos disciplinarios, las que antes teníamos libertades para hacer. La administración realmente dice que nosotros, por nuestro actuar, ponemos en riesgo la operación, equipos. No sabemos cuando está comprobado que el sindicato se ha caracterizado por ser responsable en estos temas. Realmente no tiene razón de ser, sino que obedece a una práctica de persecución contra los requerimientos del sindicato que son penalizados, como se lo dije, a través de los procesos disciplinarios y otras prácticas como son las evaluaciones de desempeño de aquellos dirigentes que tienen un actuar de potestad fuerte frente a la administración. El tema del proyecto Tibú, el próximo 3 de marzo baja el vicepresidente Héctor Manosalva, el vicepresidente de producción. Él supuestamente nos va a socializar cómo se va a desarrollar el proyecto. Algunas obras de las denuncias que hizo el sindicato la vez pasada se terminaron o algunos equipos se recogieron, pero todavía tenemos equipos comprados que están ahí esperando que el proyecto Tibú arranque, así como la expectativa, la carga, la gran comunidad también de que arranque porque hay muchas necesidades y la economía en este municipio de Tibú gira en torno a la explotación petrolera. Pues esperemos que la administración de Ecopetrol esta vez nos cumpla, porque el proyecto ha sido socializado en más de una ocasión, pero realmente desde hace años se viene ejecutando y a la fecha seguimos esperando. A continuación, otros hechos que también son noticia en el semanario breve. El presidente de la Uso Barranca Bermeja, Daniel Sosa, se refirió a las declaraciones entregadas por el gerente de la refinería del puerto petrolero Orlando Díaz Montoya sobre la capacidad de conversión de la misma y el estado en el que opera la factoría. El gerente ingeniero Orlando Díaz salió en días pasados en los medios de comunicación, especialmente en el espacio noticioso de Yariguías Estéreos, reivindicando los buenos resultados de la refinería, informándole a la opinión pública de que la refinería hoy en día, por la incorporación de diferentes prácticas y diferentes proyectos de ingeniería que ha desarrollado sobre la reconversión de activos, sobre cambios operacionales de unidades de proceso que ha podido tener un beneficio de producción en 15.000 barriles incrementales de diésel. Pero lo que no dice el gerente a la opinión pública es que esto se ha logrado a costa de alterar el diseño de fábrica de las unidades de proceso, que esto se ha hecho a costa de mantener fuera de servicio, de mantener parada en la Kraken modelo 4 desde el pasado 12 de octubre del 2016, cuando esta planta tiene una capacidad de producción de 12.000 barriles de gasolina con bajos contenidos de azufre. No ha dicho el gerente que esa producción incremental de diésel se logró alterando y cambiando la filosofía operacional de la planta Unibon, lo que hoy en día ha ocasionado altos niveles de contenido de H2S en el gas combustible con que funcionan las calderas y los hornos al interior de la refinería, poniendo uno en grave riesgo la vida de los trabajadores que operan esos equipos, ya que el H2S es un gas letal a la inhalación en el ser humano. Igualmente, este alto contenido de H2S en el gas combustible también ha generado velocidades de corrosión excesivas en la metalurgia y en la tubería de las calderas y de los hornos, así como defectos en la metalurgia como la incrustación que genera fallas y fatigas súbitas en la metalurgia. El gerente expresaba y hablaba de que le ha aumentado el factor de conversión a la refinería entre un 80 y 83%, lo cual nosotros diferimos de esa argumentación que él da y de esa aseveración porque falta a la verdad. Dirigentes de diferentes subdirectivas y trabajadores afiliados al abuso participaron del taller Formador de Formadores, dirigido por la corporación Aurizará Marrujo. Con una excelente participación y dinámica se dio el Diplomado Formador de Formadores dictado por la corporación Aurizará Marrujo, una oportunidad de que los trabajadores y nuevos dirigentes pasen a convertirse en líderes. Como dirigente sindical nos da unas bases y nos afianza en unos temas que de pronto en el trabajo de campo no lo manejamos muy, lo manejamos seguidamente, pero no lo manejamos como con la técnica que es. Aquí nos han enseñado desde la postura, desde la expresión oral, desde la expresión corporal y dependiendo del público que yo tengo y del escenario, así mismo debo preparar mi discurso porque el discurso no solamente te sirve para todos los escenarios, sino cada escenario tiene un discurso diferente y por tal se debe preparar el discurso por respeto al auditorio. Juan David Ramírez Mejía, de la subdirectiva Cartagena, quien es participante, indicó que el Diplomado está basado en cuatro temas, la historia de la uso, estructura sindical, tercerización y derecho laboral. Me parece una excelente iniciativa por parte de la corporación Aurizará Marrujo para iniciar el proceso de formación de dirigentes sindicales y que a su vez puedan ir a sus regiones para difundir la información que aquí estamos recibiendo. Los trabajadores se mostraron complacidos con estas iniciativas que fortalecen no solo sus conocimientos sino que les permiten multiplicar su liderazgo entre compañeros. Tiempo de unos mensajes de interés y ya regresamos con el final del Semanario Obrero. Hágase bachillera en corto tiempo en el Colegio de la Unión Síndical Obrera Uso. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede subdirectiva Uso Barranca Bermeja. Matrículas abiertas. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias. Más aún cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. Se sionó en el puerto petrolero la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Uso. Veamos cuál era el objetivo. Capacitación de los trabajadores de la industria petrolera sindicalizados y de la comunidad en la que tiene influencia petrolera Ecopetrol es una de las tareas de la Comisión de Derechos Humanos y Paz de la Uso. En esa razón se sionó en Barranca Bermeja para evaluar su trabajo. La jornada consiste específicamente en el desarrollo del capítulo 17 de la Convención Colectiva que tiene que ver con todo lo relacionado en la promoción y la defensa de los derechos humanos de los trabajadores de Ecopetrol, de las comunidades del entorno, teniendo en cuenta que ese capítulo tiene un espectro bastante amplio y faculta a los comisionados en participar en todo lo que tenga que ver con estrategias de política de paz y defensa de derechos humanos. Rafael Reyes, Comisionado Nacional de Derechos Humanos, expresó que la organización sindical atraviesa por duros momentos en cuanto a arremetidas de la administración de Ecopetrol, violando el libre ejercicio de la actividad sindical. Ecopetrol sigue con sus políticas de violación flagrante a los derechos de los trabajadores, el impedimento del ingreso de los dirigentes sindicales a asistir a sus trabajadores en los puestos de trabajo, el desconocimiento de derechos convencionales como el derecho de la pensión, que es un derecho que aqueja a una gran población de trabajadores y sobre todo la utilización de la fuerza pública para reprimir la protesta netamente laboral, lo cual convierte en un ambiente de prácticamente, decirlo así, de confrontación permanente entre los trabajadores y la fuerza pública, además que Ecopetrol utiliza la herramienta de la oficina de control disciplinario para reprimir toda la actividad que los dirigentes desempeñan en aras de defender la convención colectiva de los derechos de sus afiliados. Procesos disciplinarios, intenciones de levantamiento de fuero, entre otras medidas, están a la orden del día en la empresa. La Comisión de Derechos Humanos ha denunciado estos casos internacionalmente. Hay que diferenciar que hay dos eventos. Uno es el encuentro de subcomisionados nacionales y los secretarios que forman parte de la estructura de cada una de las subdirectivas que el abuso tiene a nivel nacional. Son las personas, los secretarios de Derechos Humanos de cada una de las subdirectivas y los subcomisionados que son quienes regionalmente atienden, digamos en primera instancia, todas las situaciones de derechos humanos, de amenaza, todo lo que tenga que ver con violación de derechos humanos, y el otro evento es el taller mensual que, digamos, forma parte del desarrollo de la agenda anual de la comisión, el cual se hace no solamente dirigido a trabajadores, sino también a comunidades, que es, digamos, la tarea que tiene el sindicato en cuanto a la promoción y fortalecimiento de los derechos humanos en las diferentes regiones donde hace presencia Copetrol. Este escenario también contó con la asistencia de los subcomisionados de derechos humanos con quienes se debatió el trabajo que vienen realizando en la región. Así llegamos al final. Si quiere conocer más de nuestra actualidad, visítenos en la página web www.usofrenteobrero.org. Un saludo muy especial para nuestros televidentes en Cali, que nos reportan Sintonía, y en todo el país a través del canal Nación TV. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional!